señal directa bueno y continuando con más información agradecemos la visita en el foro del médico carlos garcía rosas él es el presidente del congreso mundial en medicina de emergencia 2024 este congreso que tendrá como sede guadalajara del 20 al 23 de noviembre doctor muchas gracias por la visita muy buenos días buenos días gracias a ustedes por la oportunidad de venir a charlar muchas gracias bueno pues cuéntenos cuáles son los temas que en esta ocasión pues serán prevalentes en este congreso que es en esta emisión mire la academia mexicana de medicina de urgencia y la organización mundial de medicina de urgencia que soy el presidente actual estamos organizando el doceavo congreso mundial de medicina de urgencia celebrando 38 años de medicina de urgencia en méxico somos pioneros tanto en méxico como en américa latina y uno de los temas que vamos o bueno de los temas que vamos a tocar es todo lo relacionado con las urgencias médicas y traumáticas que ponen en peligro la vida de los individuos ya que es de las principales causas de muerte en nuestro país y a nivel mundial entre cuáles son las causas de estas tipo de accidentes bueno entre la primer causa de muerte a nivel nacional y en los países desarrollados o de industrializados es los infartos los infartos ocupan la causa número uno de mortandad posteriormente son las complicaciones de los pacientes diabéticos la cetacidosis diabética el estado hiperosmolar sí que ponen en peligro la vida que de hecho matan a muchos mexicanos por el tipo de población que tenemos la obesidad el sedentarismo y la mala alimentación posteriormente el trauma el trauma es la principal causa de muerte entre 15 y 40 años en gente joven sana pero por el tipo de accidentes que tienen pues es muy importante vamos a hablar también del stroke o sea de la enfermedad vascular cerebral que también es una de las principales causas de muerte y que se pueden tanto el infarto como el stroke y como el estado de choque hemorrágico se pueden prevenir cuando son atendidos a primera instancia por gente capacitada que le puede salvar la vida a los individuos y a los pacientes claro hay muy poca cultura de la prevención a la salud en este tipo de pase de padecimientos en particular siempre pues el mexicano sobre todo está muy acostumbrado ir al médico hasta que se siente mal no no sin duda o sea falta muchísimo de atención de prevención o sea de hechos es lo ideal en los países que están más evolucionados o más desarrollados en cuestión salud la atención de prevención es muy importante sin embargo nosotros no nosotros somos una medicina curativa cuando el paciente ya está mal es cuando llega a los hospitales y no solamente acá en muchos países pases y por eso es muy importante que el médico que está trabajando en urgencia digas especialista o no independientemente de la de la especialidad que tenga esté capacitado y preparado porque los primeros minutos es cuando le puede salvar la vida a los pacientes y esto sin duda que está comprobado cuando tú tienes médicos especialistas capacitados en el servicio de urgencias la mortalidad puede puede bajar entre un 30 a 40 hasta un 50 por ciento platicábamos hace unos minutos del tema de las motocicletas que circulan en nuestras calles y y bueno pues finalmente es algo que también tiene que que pues abrirse la posibilidad de que se eviten esos tipos de problemas porque se pegan entre sí los automóviles con las motocicletas y bueno pues son finalmente son emergencias también muy graves no sin duda esto es trauma y esto está relacionado como como tú dices porque por la carestía de la vida porque no se pueden comprar un carro y es más fácil que tengan una moto y entonces no hay un respeto en cuanto a la vialidad eso que hace que generen mayor velocidad que no usen los cascos que en lugar de que vaya un individuo en una moto va el esposo la esposa y los niños y sin casco y no los y no los multan y no les hacen infracciones no nada pues no lo hace no 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 previenen lo siguen haciendo como una parte cotidiana de su vida tiene necesidad sí pero hay que respetar las normas para que evitemos sale más caro que esos pacientes esas personas vayan a un hospital y se les trate a que puedan comprarse un casco prevenir el que les pase un accidente a la familia completa claro doctor sobre regresando al tema de las emergencias y la importancia de esta rama de de la medicina en el salvamento de una vida pues son momentos de decisiones importantes que ponen a prueba precisamente a los médicos cómo se capacita entonces un médico que se dedica a esta área mira la medicina de urgencia es una especialidad tú terminas la carrera de médico si presentas el examen nacional para residencias médicas y eres elegido para hacer una especialidad cuatro años esos son los médicos que son especialistas sin embargo no todos los médicos que elaboran en las salas de urgencia son especialistas en urgencias tenemos internistas cirujanos médicos familiares o médicos generales que están trabajando no estamos en contra de ello todos tenemos necesidad de trabajar aquí lo más importante es que si tú estás trabajando en un área crítica de urgencias pues te capacites en el tema por eso el papel tan importante que tenemos en organizar este congreso aquí en guadalajara traemos gente de eeuu de europa y de asia para hablar de las urgencias en los distintos países con las distintas experiencias si para que veamos el doble de la dos caras de la moneda los países que tienen posibilidades de tener un sistema de emergencias adecuado y aquellos países emergentes que no tienen la posibilidad porque no cuentan con un sistema prehospitalario de calidad que le pueda transportar rápidamente al paciente a un lugar adecuado que el hospital tenga todos los el equipamiento y el personal para salvar vidas entonces es muy importante este tipo de capacitaciones porque los hacemos llegar directamente a al al lugar donde están las urgencias y estos son sumamente accesibles los médicos que traemos y muy capacitados en sus países claro el médico de emergencias es una especie de todólogo para saber cuál decisión hay que tomar y a dónde hay que dirigir al paciente en un momento en que como usted bien señala el tiempo es vital yo no le diría que es un todólogo es un es un médico que sabe discernir y discriminar cuando es una urgencia real y cuando no lo es y para eso debe de tener un conocimiento una experiencia y saber elegir en qué momento el paciente lo maneja y le da reanimación te voy a poner un ejemplo un infarto cuando tú hablas del infarto agudo al miocardio todo mundo piensa en el cardiólogo para que tenga mejores resultados el paciente de un infarto si es un candidato para que se le haga cateterismo cardíaco debes de tener los los centros de cateterismo cardíaco 24 7 no todos los países no todos los estados tienen 24 7 disponibilidad para poner un catete para poner un cateter si y tú tienes seis horas para tratarlo como no tienes eso 24 7 que haces pues entonces haces el diagnóstico no lo hace el cardiólogo lo hace el urgenciólogo quien trabaja en urgencias tú le puedes dar un tratamiento trombolítico para deshacer el trombo si para quitarlo y eso le da una posibilidad desde que no se muera y entonces le abres la ventana de 6 a 12 o 24 para que le puedan hacer una angiografía vean qué arteria está tapada y entonces ya le hagan un cateterismo como una segunda instancia lo ideal para que no se me venga el mundo encima lo ideal es que tenga cateter de primera intención sin embargo cuando no se puede el médico de urgencias o quien labora en urgencias hace el diagnóstico de infarto le puede dar un tratamiento de repercusión lítica y le va bien al paciente si sobre todo si se los da durante las primeras cuatro a seis horas claro justamente sobre esto la capacidad cómo andan los sistemas de de emergencia de urgencias en en nuestro país en cuanto a la capacidad y qué tanto también contribuye el ciudadano al acudir siempre urgencias cuando tiene cualquier problema de salud no sólo méxico a nivel internacional tenemos un problema de sobrepoblación que se llama overcrowding porque porque los pacientes cuando les duele algo o tienen algún problema con es una urgencia real acuden al servicio de urgencias entonces eso hace que se vaya aumentando el problema es tan severo que mira la ocd que es el que alberga muchos países de un más o menos de un PIB similar en los últimos años en los países que invirtieron en salud si los que invirtieron en salud dentro del de la ocd mejoraron sus condiciones méxico si lamentablemente en lugar del infarto que disminuyera aumentó hasta un 25 por ciento la mortalidad lo mismo aumentó el ebc lo mismo aumentó el trauma lo mismo aumentó las complicaciones de la diabetes no lo digo yo busquen la ocd publicó estos datos y entonces lo que nos dicen acá adentro en el país es que somos como dinamarca acabo de estar en dinamarca en copenagui traigo fotos y todo para que vean cómo es el sistema porque fui a dar conferencias allá y es muy distinto a lo que nos comentan la realidad es otra lamentablemente pero creo que se pueden mejorar si capacitamos a nuestro personal para que podamos ofrecer una mejor calidad de la atención en número de personal cómo anda méxico en las áreas de urgencias mira hay aproximadamente nueve mil quinientas a diez mil plazas disponibles para trabajar y cubrir los servicios de urgencia del país médicos urgenciólogos existimos entre seis mil quinientos médicos especialistas capacitados certificados o sea hay un déficit hay un déficit hay un 30 por ciento pues aproximadamente un 20 25 por ciento no desde el déficit y sobre todo que no todos son las plazas son ocupadas por médicos especialistas en urgencias sino que tienen otro tipo de especialidad no digo que sean buenos o malos no son diferentes para que no se me estigmatice que soy muy selectivo en la ocasión de las urgencias pero mientras mejor mejor preparados estén los médicos en las áreas de urgencia pues va a tener mejores resultados claro y en equipamiento como anda no pues estamos este un poquito diferentes no te diría muy por abajo si hay bonito término diferentes diferentes porque lo que te decía en las áreas que conocía ahora en las áreas de reanimación y en y en un centro de trauma en copenhague solamente tenían ocho camas para el centro de trauma y en dos de ellas tenían camas giratorias se convierten en quirófano y en dos de ellas tenían tomografías en 82 tenían tomografías 64 cortes disponible para el paciente con helipuerto disponible en nada más en copenhague nada más en un hospital aquí tenemos a veces solamente un tomógrafo para todo un hospital de 200 o 250 camas pues entonces ya que son programados no a no no si tú vas a un servicio de urgencias y quieres una tomografía y la lista de espera tarda pues a lo mejor te la dan en 15 días un mes no doctor ya casi nos tenemos que ir así que porque no nos platica un poquito de qué va a ver en en el congreso y qué fecha son a ver mira el congreso se va a llevar a cabo del 20 al 23 de noviembre en el hotel gran fiesta americana en el gran fiesta americana del country club ahí vamos a tener el 20 empezamos en la tarde a las 4 de la tarde con talleres precongreso que vale la pena que que se que se apunte porque tenemos taller de manejo de la vía aérea de ultrasonido de toxicología el médico toxicología es el jefe de urgencia de toxicología de rochester el otro médico que viene para ultrasonido viene de bueno hizo una maestría en en barcelona tenemos trabajos de investigación para los residentes tenemos electrocardiografía y arritmias y tenemos la utilidad de los de la simulación lo que se hace en la simulación en urgencias y el uso de ventiladores y el programa del congreso empieza el 21 a las 8 de la mañana de 8 a 4 de la tarde para tener capacitación es importante que sepan 45 puntos curriculares y puntos para recertificación del consejo si eso es muy importante claro y nos pueden marcar al 55 51 83 66 01 y al con y al y al correo de cgr mx 1 arroba gmail punto com para cualquier información perfecto muy bien doctor muchísimas gracias por la visita y por la plática no gracias a ustedes por la oportunidad gracias muchas gracias el doctor carlos garcía arroba